Hoy voy a tener una cita con una chica muy bonita que conocí en Facebook, parejas. ¿Tú eres Rubí, verdad? ¿Máximo? Sí, ¿cómo estás? Hola. Oye, este, ¿no te molesta que llegue así, verdad? No, no, no. Es que voy saliendo de trabajar y... Ay, trabaja ese payaso. ¿Qué tal si algún día alguien de tu familia me contrata como payaso y te toca verme ahí y a tus papás? Muchas personas con las que yo he llegado a salir me rechazan por mi trabajo, me menosprecian por mi trabajo. ¿Por qué conmigo lo piensas negativamente? Porque ya me han pasado bastantes veces. ¿Qué onda, chicos? ¿Cómo están? Soy Máximo de BabyTV. Como pueden ver, el día de hoy me encuentro vestido de payaso y recuerden que no lo hago con la intención de ofender a nadie. Solamente quiero que se pongan en el lugar de ellos. Y, chicos, es un trabajo muy respetado, muy noble y créanme que es muy honrado. Hoy voy a tener una cita con una chica muy bonita que conocí en Facebook Parejas. Esa aplicación es muy buena, se la recomiendo. Es para emparejar con personas que tengan los mismos gustos que ustedes, puedan vivir cerca de ustedes. Y está muy fácil de usar, muy práctica. Entonces, chicos, hoy voy a tener una cita con una chica llamada Rubí. Y hoy quedamos que vamos a tener la cita. Así que la voy a sorprender llegando así para ver si sigue siendo la misma persona que conocí en redes sociales. Vamos para allá. Bueno, chicos, creo que ahí está la chica con la que voy a salir. Creo que sí, sí es Rubí. Ojalá. Ojalá no se vaya a asustar ahorita que vaya a llegar. Ey, ¿qué onda? Tú eres Rubí, ¿verdad? Sí, ¿máximo? Sí, ¿cómo estás? Hola. Oye, este, ¿no te molesta que llegue así, verdad? No, no, no. Es que voy saliendo de trabajar y... Ay, trabajas de payaso. Hago eventos a veces. Ah, ok, ok. ¿Y cómo te va? Pues bien. A mí más que nada me gusta más por lo de la risa de los niños. Me encanta estar haciendo reír a los niños. Me encantan los niños por eso. Sí, son muy bienes, ¿verdad? Sí, no creas que es algo así como de que, ah, sí me vieron súper bien. Igual... ¿Tienes un evento? Sí. Y se me hizo un poquito tarde y por eso me vine corriendo. De hecho, traigo la ropa aquí. Nada más si quieres me esperas a que me quite el maquillaje, me cambie y si quieres... No, no te preocupes. Por mí está bien. ¿Segura? Sí, sí, sí. Igual si quieres platicamos mientras en lo que me quito la ropa y todo. Sí, no te preocupes, no te preocupes. Ay, lenta que está medio pesadito, ¿eh? No creas que está fácil. Mira... ¿Estás muy lejos? Pues, ¿sí ubicas el centro? Sí, sí. Ah, pues vengo de allá y he estado con un showcillo de un cumpleaños de un sobrino mío y pues fui súper rápido. Pues ya sabes que en la familia pues no hay payasos y soy el único que sabe hacerlo más o menos. Pues ya fui yo a cerré poquito la fiesta y ya me vine para acá súper rápido. ¿Cómo está? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, muy bien también. ¿Hoy no trabajaste? No, hoy no tuve trabajo. Me descansé. ¿Descansaste? Sí. Ah, súper bien. Yo ya tenía un montón de rotos que quería verte en persona, créeme que creo que cuando hablamos por Facebook era como... Me sorprendí porque teníamos un montón de cosas en común, que nos gustaba el béisbol, que nos gusta ir a la playa, ver películas. Me dijiste que te gustan las de llorar, ¿no? Te encanta. A mí también, aunque me veo así bien rudo y mira, llego así de payaso, pero pues me encanta ver películas tristes. Entonces, también de terror y todo, ¿verdad? Pero pues sí. Y lo tener en común que, pues muchas cosas que nos fuimos dando cuenta. Sí, de hecho yo no sabía que eras así de esa manera. Pensé que, la verdad, para hacerte sincero, pensé que eras un poquito más fresa, más piqui. No, pues por mí no hay ningún problema que vengas así vestido. ¿En serio? Sí. ¿Y no te molesta que, no sé, que un día te vean así conmigo y yo vestido payaso? Pues no, pues no es que nada. Pues, por ejemplo, en mi caso, pues no, por mí no hay ningún problema que, pues, trabajes en eso. Y eso es más que nada que seas, pues, respetuoso y lindo, pues como lo has venido haciendo durante el tiempo que íbamos hablando. Mira, la verdad, no quisiera causarte algún problema con tu familia. Me dijiste que sí son medio piquis y la pensaba mucho, mucho, mucho para decirte que trabajaba de payaso y yo no sabía cómo lo ibas a tomar, si ya no ibas a querer estar conmigo en la cita o ir a tomarte un café por lo menos. No sé, algún día que te vea tu familia y que, pues ahora sí que me rechaces por, o que te dé vergüenza llevarme con tu familia, así estaría muy difícil. Pues creo que, pues, más que nada es mi opinión de con la persona que quiero estar. Y, pues, si para mí eres alguien lindo, alguien que me respeta, pues creo que eso es lo que más importa, más que la vergüenza que pueda pasar con mi familia. Te voy a poner un ejemplo súper fácil. ¿Qué tal si algún día alguien de tu familia me contrata como payaso y te toca verme ahí y a tus papás y, no sé, si somos amigos o no? ¿Por qué tantas preguntas? O sea, no sé, ¿llegaste aquí y no te gusté o por qué cuestionas tanto de, pues, si algo llega a pasar por tu trabajo, por estar visto de payaso? No es que te haga muchas preguntas, pero es que quiero anticiparme a una decepción, porque ya me han hecho bastantes. Trabajando así, créeme que no es fácil, o sea, muchas personas con las que yo he llegado a salir me rechazan por mi trabajo, me menosprecian por mi trabajo. ¿Por qué conmigo lo piensas negativamente? Porque ya me ha pasado bastantes veces. ¿Y ese cuesta no llega a pasar? Pues, por eso te hago las preguntas, quiero ver, quiero conocerte un poquito más, ¿cómo piensas? Y no me gustaría que, pues, que en un futuro, que ahorita me estés diciendo, sí, no importa, me interesa, pero ya a la mera hora, cuando pasen las cosas, sea todo lo contrario. Entonces, digo, no tiene nada de malo que yo me anticipe a alguna decepción o algo que a ti no te guste tampoco, ¿eh? Porque tampoco no es como que yo te esté poniendo una pistola para que salgas conmigo ya comprometida porque tenemos la cita o algo así. Igual nos vamos a estar conociendo y, pues, la verdad me cayó muy bien tu forma de ser, me encantó como eres y ahorita estoy probando que, pues, si eres así como me demostraste en redes sociales. Sí, pues, te entiendo, solo que sí me dejó un poco en coma todas las preguntas que me haces de, pues, más que nada de mi familia y que si te van a aceptar y que si esto es así. Pues, ¿qué? Creo que más que nada que si yo te estoy aceptando, que, pues, que trabajes como payaso, que como eres tu forma de ser, pues, creo que es lo que más importa. O acaso, no sé, estás buscando la manera de batearme o no así. No, para nada, pues, te digo, solamente es, pues, me estoy evitando otra decepción. Sabes que me está dando hambre ahorita bastante. Si quieres, pues, me da pena decirte que no me fue muy bien, pero te puedo ir a invitar unos tacos y para que tú comas nada más y ya de ahí, pues, ya irnos a... ¿Tú no vas a comer? No, yo te invito. No, yo te invito, yo trae dinero. Ay, no, es que... Y así comemos los dos. Mira, es la primera cita y no quiero quedar mal contigo. Tú pagas la siguiente. Es que cómo vas llegando a trabajar, vienes cansado. Pero vienes cansado, vas llegando a trabajar. ¿De verdad? Yo te lo pago. ¿Segura? Sí, seguro. Tú pagas la siguiente. Va, la siguiente yo te la pago. Pues, si quieres, vamos de una vez. Tú me dices para dónde. Porque yo, la verdad, aquí casi no conozco los lugares que estén ricos. Tú eres... Pues, tú vives por aquí, ¿no? Pues, sí, hay unos elotes. Por ejemplo, están buenos. ¿Ah, sí? ¿Los elotes? Sí, están. Chicos, acabo de traer mi cita y estoy súper emocionado porque Rubí fue mejor de lo que yo esperaba. Créanme que ahorita que fuimos a comer unos elotitos, fuimos a comer unos tacos, me invitó a ella. Y en ningún momento le importó que yo trabajara de payasos. Estuvimos caminando así en la playa. No le importó para nada que la gente se me quedara viendo. Se me hizo muy linda persona y créanme que estoy sorprendido que chavas como ella deberían de haber más. Chicos, no se olviden de irme a seguir en mis redes sociales personales de Facebook, Instagram, YouTube, TikTok. Y también, chicos, vayan a seguir a mis amigos de Somos CDC porque estoy seguro de que no han visto el nuevo contenido que mis compañeros están subiendo y también se los recomiendo. Es muy bueno. Así que acompáñenme a ver todo lo que viene. ¡Gracias!